Es habitual que numeroso público espere en la Plaza de San Pedro el inicio de la procesión del Sábado Santo, pero este año se ha congregado incluso más gente que en años anteriores. Y no sólo en la Plaza de San Pedro, en el cruce entre la calle General Rey y Ruiz Morote no cabía un alfiler. Todos esperaban el momento en el que las puertas de la parroquia de San Pedro se abrieran para que la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad comenzara su desfile procesional. A las 8 de la tarde, con el tañido de las campanas, el cortejo comenzaba a caminar. Tras la cruz de guía sale la Virgen de la Amargura, San Juan Evangelista y María Magdalena. Apenas unos centímetros quedan entre los laterales del paso y las jambas, por lo que los costaleros deben avanzar con mucho cuidado. Están siempre de frente, sin para lanzar a los lados. Bueno, parás, los dos costeros cuerpos de la hoja tierra. Mala trasera. Bueno, el costero derecho más a tierra. Izquierdo, perdón, izquierdo. Ya va, de Juan Rampelín. Bueno, venga, de frente. Más a tierra a la trasera. Bueno, venga, de frente. Bueno, parás ahí. Arriba, soft, por lo valiente. Bueno, venga, de frente. Poco a poco, ¿eh? La izquierda atrás. La izquierda atrás. Bueno. Poco a poco, ¿eh? Vale, izquierda atrás. Bueno, parás ahí. Arriba, soft, por lo valiente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Arriba, soft, por lo valiente. Arriba, soft, por lo valiente. Tras el paso camina la banda de cornetas y tambores, Virgen del Prado, La Pasión. El paso muestra a San Juan y María Magdalena, que permanecieron junto a la Virgen María en el Calvario. José Rivera realizó la figura de la Virgen de la Amargura en 1940. Darío Fernández talló la Magdalena en el año 2004 y a San Juan en el 2007. ¡Eso, para mí! ¡Bueno, para mí! ¡Aplausos! 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 En las filas los niños acaparan las miradas con su dulzura y naturalidad. ¿Por qué nos paramos? ¿Por qué se ha parado la Virgen? ¿Dónde está la Virgen? Si algo genera expectación en esta procesión es, sin duda, la salida de la Virgen de la Soledad. Una salida muy difícil que obliga a los costaleros a ponerse de rodillas para atravesar la puerta ojival de San Pedro. Con las instrucciones de los capataces, que no cesan durante todo el recorrido, llega la primera levantada. ¡Un poquito duro con ella! ¡Todo por igual, Valencia! ¡Vamos a pegar el tirón, eh! ¡Ahí está ahí! ¡Vámonos! 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 El paso avanza entre el numeroso público que a ambos lados trata de inmortalizar el momento con su cámara. Tras el palio, la banda de música Reina de la Amargura, de Jaén, acompaña la imagen con sus marchas profesionales. ¡Vámonos! 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 Entre el público se escucha un cantar, Ángel entona una saeta. ¡Vámonos! 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 ...el rostro de la Virgen... ...unas llamas que se agitan con una nueva levanta. Siempre elegante y fuerte todas las manos, ¿eh? Vamos a verlo todo por igual valiente... ...volar de verdad y debajo, ¿eh? ¡Aten! La hermandad de Nuestra Señora de la Soledad... ...avanza por las calles de Ciudad Real... ...el luto continúa recordando que Jesús ha muerto en la cruz... ...pero es el último día que la Virgen María... ...muestra su tristeza, ya que pocas horas después... ...la Madre de Cristo se encontrará con su Hijo resucitado.